Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a ir a las olimpiadas de patines. ¿Estás nervioso, Diego? Sí. Lo que pasa es que este año nos ha tocado más pronto. A las 9 hay que estar allí a primera hora, en el primer turno. Pero... Nos va bien porque si... Ahora menos calor, ¿no? Sí. Y de los mayores son pocos. Pues no tenemos tantas posibilidades. No, no. Si el año pasado ganamos y mucha suerte tuvimos. Porque de normal no ganamos. A ver, que no se te ve, Diego. Yo creo que vendrán del instituto. No lo sé, Tete. De todas maneras... Las... Las... Los collares de patines. Ah, las medallas. Las darán medallas, pero no nos vamos a poder quedar porque tenemos cumple. Me la dará Marta. Te la dará luego Marta. Sí, en patines. El lunes. Bueno. De todas maneras, es muy difícil ganar. El año pasado tuvimos mucha suerte. Yo me voy a divertirme y a... A pasarlo bien. Y encima hoy tengo cumple. Y luego nos vamos al cumple corriendo. Hoy corriendo, como siempre. Hasta ahora. Mira, Diego. Ay, calcio se sube. Estamos un poquito bravo. Diego. En dos minutos cogemos posiciones. Seguimos patinando. No, 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 no. Reglas de peleos. Tenéis que ir. Ah, hombre. Vale. Lo desamundo, lo deja para acá. Está bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vale, Diego! Mira, vale, vale, vale. Fuerte, Diego, fuerte. ¡Fuerte! 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 Que hable. Pues no, 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 no. ¿Vale, Diego, bueno. De nuevo Dios que verás en el tiempo. No, no, no. V athletic. Tienes un occidental. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Niego! ¡Me hineas! ¡Va a ver! Que no te la quiten «Niego» ahí... ¡Venga! ¡Venga! Muy bien, muy bien, muy bien Grande, Diego, grande Grande, Diego, grande Olé, 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 olé ¡Diego! ¡Diego! Vale, vale Muy bien, grande Muy bien, muy bien, muy bien ¡Diego, muy bien! San Juan, uno, dos, tres, cuatro. Bien, grande Diego, grande. Mediterráneo, uno, dos, tres, cuatro. Miquelme, uno, dos, tres, salgada, uno, dos, dos, patacona, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Papacona, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego, un poco más! 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 ¡Sea Diego, sea Diego! ¡Olé! ¡Venga! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Maravilla! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡Muy bien! ¡Imposible! ¡Felicinada! ¡Felicinada! ¡Oh, no! ¡Felicinada! ¡Felicinada! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Mira, casi que me presentó el menú! ¡Muy bien, yo! está bien mire, ven para acá y se cae en el coche mire está bien vamos a ver Bueno, nos vamos, que tenemos cumpleaura. Te han dado chata de aquí de Almacera, de su vez. A ver, a ver. Yo ¿cuántas tendré? Creo que nueve. Todas las, eso, que hayas venido, porque os dan medalla a todos. ¡Estás colando! No, no, que le va a caer agua en la horchata. Bueno, adiós. Y tú te has colado en la foto y en todo. Y en la horchata. Toma un hijo.